¡Hey! ¿Qué se va? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video en esta gran comunidad, en este canal dedicado 100% al gameplay. En esta ocasión te traigo información interesante acerca de Pokémon Sol y Luna. Yo soy Aaron Pokéxer y hoy te voy a mostrar la localización exacta donde están todas las EMT. ¿Qué son EMT? Bueno, ya saben, son los movimientos que podemos enseñarle a nuestros Pokémon. Son 100 y el día de hoy te voy a enseñar dónde están para que mientras que cruzas el juego no dejes ninguno y puedas coleccionarlos todos. ¡Acompáñame a esta super información! ¡Vamos allá! Bien chicos, entonces empezamos de 10 en 10 y pues el EMT 1 es Avivar. Tenemos Garra Dragón, Chico, Carga Paz Mental, Rugido, Tóxico, Granizo, Corpulencia, Carga Tóxica y Poder Oculto. Ya saben, tomen nota chicos, no dejen ninguno. Ahí están las ubicaciones donde los podemos encontrar. Día Soleado, Mofa, Rayo Hielo, Ventisca, Hiperrayo, Pantalla de Luz, Protección, Danza Lluvia, Respiro y Velo Sagrado. Tenemos entonces ahora Frustración, un movimiento que pega entre menos felices el Pokémon. Muy bueno, Rayo Solar, Antiaéreo, Rayo que es importante, se suele usar mucho. Trueno, Terremoto que es un EMT que no puedes dejar por fuera, está en la gruta, Desenlace, Isla Pony. Sí, así que vayan a buscarlo, este es uno de los mejores, sin duda. Retribución, Chupavidas como EMT, Whatafog, cómo malgastas un EMT podiendo poner movimientos de mejor uso como por ejemplo lo de Espejar o qué sé yo, ¿no? Tenemos Psíquico y Bola Sombra también. Tenemos Demolición, Doble Equipo, Reflejo, Onda Tóxica, Lanza Llamas que también es uno de los más importantes, Bomba Lodo, Tormenta Arena, Llamarada, Tumba Rocas y Golpe Aéreo. Por otro lado tenemos Tormento, Imagen, Nitro Carga, ojo con Nitro Carga, Descanso, Atracción, Ladrón, Punta Pie, Cannon, Eco Boss y Sofoco, que Sofoco también se usa mucho al competitivo, ¿eh? Ala de Acero, tenemos Onda Certera, Onda Fallida que no me gusta mucho, pero bueno, hay que usarlo. Energibola, Falso Portazo que es inútil SMT, sin duda alguna, Skaldar que sí es uno de los que más se usan en el competitivo. Lanzamiento, Rayo Carga, Caída Libre, Girovil, sí, y Último Lugar. Vamos entonces con Fuego Fatuo que es uno también de los que más se usan, así que pónganle atención a ese. Acróbata, Embargo, Explosión, Garra Umbria, Vendetta, Cuerno Certero, esa no la había visto, esta es nueva, seguro de séptima generación. Chica, Impacto, Pulimento y Velo Aurora. Ahora, Roca Fallada, perdón, Roca Afilada, tenemos también Voltio Cambio que Rotón es muy feliz con Voltio Cambio, así que ya saben, búsquenlo en la Ruta 10, Isla Ula Ula, Onda Trueno que ha bajado su precisión horriblemente, Giro Bola, un movimiento tipo 0 que es muy bueno, Danza Espada para Scizor, búsquenlo en el centro Pokémon de Ciudad Malie, también tenemos Vuelo, Masique, Terratemblor, Velo, Gélido y Avalancha. Tijera X, chicos, Cola Dragón para Tanchón, sí, Acoso, Puya Nociva, Come Sueños, Hierbalazo con Toneo Sonámbulo y de vuelta muy bueno también y Sustituto, para los que no sepan quién es Tanchón con Cola Dragón es Garchon, solo que tanque, versión defensiva, así que ahí está. Y ya los últimos 10 MT, tenemos Foco Resplandor, espacio raro para esos Pokémon que son muy lentos que vayan primero, Voltio Cruel que lo debe llevar sí o sí, Electribile, Surf, vean papá, Surf ahora es un MT, pasó de MO a MT, por cierto, en Alola no hay MO para los que se preguntaban, Alarido, Dawn Natural, Pulso Umbrio, Cascada que también pasó de MO a MT, recuerden y brillo, brillo mágico y confidencial, sí, así como han escuchado chicos en Alola, en séptima generación no hay MO, recuerden que usamos las montamolduras y con los Pokémon podemos nadar, podemos romper rocas, podemos volar, así que es la información que les traía para el día de hoy, espero que les haya sido útil chicos, recuerden ir a buscar, estos objetos son muy importantes para el competitivo, así que no los dejen por fuera, bien chicos, Dios me los bendiga, espero que hayan disfrutado este vídeo, por supuesto, si te ha gustado, no olvides suscribirte y unirte a esta gran comunidad, es gratis, activa las notificaciones y te vas a divertir, vas a aprender mucho de Pokémon también competitivo, así que deja tu like y con 100 likes les traigo más información como esta y compartan este vídeo en las redes sociales, recuerda mis redes sociales en la descripción del vídeo, está mi Twitter y mi grupo de Facebook en el cual hablamos un poco del hack de consolas, en el cual también hacemos dinámicas, vemos todo lo de Pokémon, así que únanse por allá, chicos, Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo, ¡sayonara!